¡Hueva! ¡A bailar, a bailar! ¡Con la base musical! ¡Allá vamos, eh! ¡Rico, rico! He vuelto, argentinas, a rebolear. No soy ninguna aburrida. Si tú quieres bailar, invito a meñare, ponte el culito pa'lante, pa'lante, pa'lante. La piola, mi cumbia, vamos a bailar, que todas las pibas van a revolear. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, y se fue! Revolea, revolea, de esa manera revolea la colita, la noche entera revolea, revolea, de esa manera revolea pa' los pibes, estamos de fiesta. Revolea, revolea, de esa manera revolea la colita, la noche entera revolea, revolea, de esa manera revolea pa' los pibes, estamos de fiesta. Muevan la cola, 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 las pibas bien piolas. Alcenas mano lo que le gusta la jota, alcenas mano lo que le gusta la jota, mezvan la cola, muevan la cola, manevan la cola, las pibas bien piolas. Meñando la cola, meñando la cola, meñando la cola Las pibas bien piulas Vamos todos a la pista, vamos todos a mover Que me rima la pibita, la despoca para grabar Todos a la pista, vamos todos a mover Que me rima la pibita, la despoca van a ver Muevan la cola, muevan la cola Muevan la cola, las pibas bien piulas Alcé en las manos lo que le gusta a la jota Alcé en las manos lo que le gusta a la jota Meñando la cola, meñando la cola, meñando la cola Y las pibas bien piulas Menando la cola, menando la cola, menando la cola Y las pibas bien piulas Escuchá Para la gente de Bolivia, con mucho cariño Santa Cruz, Cochabamba, La Paz Cumbia Tarija Oruro, la Mase Dice Y hoy ya no quiero verte conmigo Y no sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Y un día nada más luego me olvidar Un día me amas luego me olvidar No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Y lo cantamos y dice Vienes, vienes y te vas 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 Lo baila Mendoza San Juan Rico Deli, deli Y esto es El asentido Para vos Jure, jure Yo no Por quererte Por amarte Y por pensarte Yo no Por quererte Por amarte Y por besarte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca Pero nunca Me abandones, cariño Y una vez más Nunca Pero nunca Y me abandones, cariño Dale, da Para los pibes Leesma Barrio Mitre Ay, si quieren Fumancha Alcen las manos Que quiera una tuca Fumancha Que levante las manos Que quiera reírse Sin parar Que levante las manos Y si las pibas Se quieren prender Baje despacio Y despacito Yo la cadera Las manos también Baje despacio Y despacito Yo la cadera Las manos también Y que quiera ponerse a fumanchar Que levante las manos Y que quiera reírse Sin parar Que levante las manos Porque según la moraleja El que no hace palmas Se deja, se deja Buen Y las manos bien arriba Haciendo palmas Y las manos bien arriba Haciendo palmas Va, va, va Porque según la moraleja El que no hace palmas Se deja, se deja Juga Juga Dale, juzgue Rico Sabor sabroso Pa' gozar Sabor sabroso Pa' gozar Mirenla la negra Pa' bailar Como se mueve Sin parar Sabor sabroso Pa' gozar Sabor sabroso Pa' gozar Mirenla la negra Pa' bailar Como se mueve Sin parar Dale, dale, dale Dale, dale Dale, mira A ese ritmo Que no pare de sonar Esta pasaca Comienza Y esta piola Pa' bailar Ella mueve La colilla Y yo la pocho Bien atrás Bajo Dale, si comienza Hoy no te vas a escapar Sabor sabroso Pa' gozar Sabor sabroso Pa' gozar Mirenla la negra Bailar Como se mueve Sin parar Las manos bien arriba Haciendo palmas Las manos bien arriba Haciendo palmas Va, va, va Sí Los pibes y las pibas Las manos arriba Te invito a bailar Y te invito a gozar Nos vamos a separar Otra noche más Te invito a bailar Y te invito a gozar Nos vamos a separar Otra noche más Sí, 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 sí No, 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 no Bailando toda la noche Quiero que tú muevas El pulito pa' atrás Bailando toda la noche Quiero que tú muevas El pulito pa' atrás Bajando despacio Veniendo pa' más Con otro pulito De aquí para allá Pulito pa' un lado Para el otro lado Suave para abajo Pa' la última y pa' atrás Pulito pa' un lado Para el otro lado Suave para abajo Pa' el último y pa' atrás ¡Eh! Gracias por ver el video.